En primer lugar hay importantes noticias judiciales respecto al golpe separatista, al mal llamado Prusés independentista. Tenemos con nosotros al abogado, al secretario general de Vox, acusación popular en el Tribunal Supremo, también en Barcelona, en la audiencia en el Juego de la Instrucción número 13. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, hoy tenía que haber declarado la funcionaria que tuvo que ser evacuada el pasado 20 de septiembre de la Consejería de Hacienda. Estaba haciendo unas pesquisas, unas indagaciones judiciales, habían intervenido en la consejería, hubo todas esas manifestaciones de miles y miles de personas en los aledaños de la Consejería de Hacienda y tuvo que salir escoltada por el teatro aledaño. Tenía que haber declarado esta funcionaria, pero no ha sido así. ¿Qué ha pasado? Sí, es la letrada de la Administración de Justicia, antiguamente llamada Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 13 Barcelona, que están realizando desde el inicio, desde que interpusimos la querella en febrero del 2017, una labor extraordinaria. Estaban en uno de los registros que se ha demostrado que eran más importantes para la investigación, la Consejería de Hacienda y de Vicepresidencia de Oriol Junqueras. Aquellos hechos del día 20 y 21 de septiembre fueron gravísimos, más de 40.000 camisas pardas, que es como les llamamos a los golpistas enardecidos, que quisieron directamente linchar a la Comisión Judicial. Más de cinco horas secuestrados dentro de la sede judicial, tuvo que cerrarse las puertas por los agentes de la policía y, como muy bien estabas comentando, tuvo que salir por los tejados de un teatro que sale daño y disfrazada, con peluca y demás, para poder ser... Disfrazada. Disfrazada, tuvo que salir disfrazada entre el público que salía del teatro para que no la identificasen y no la linchasen. No hay más que ver las imágenes de cómo destrozaron cinco vehículos de la Policía Nacional. Entonces, hoy iba a declarar como testigo de Junqueras, entre otros, ¿no? Hoy declaraba como testigo de varias de las defensas de los golpistas, de los procesados golpistas, y han acordado retirar la petición, es decir, han renunciado a la prueba y finalmente no ha podido celebrarse la vista. Nosotros hemos solicitado, de acuerdo con las facultades que tiene el magistrado, como la llamada policía de estrados, que se les imponga una multa. Además, se ha producido una circunstancia añadida. El magistrado ha explicado que las razones por las cuales se habían debatido esta mañana y por las cuales se suspendió esa declaración, se suspendió, se renunció por las defensas a esa declaración, pidió que, al margen de las protestas, de los letrados que no estaban de acuerdo con la decisión que tomó su señoría, pidió que todo ese debate que se había producido en la sala no trascendiese al exterior, porque se estaba refiriendo a cuestiones, vamos a llamarlas de seguridad, cuestiones ajenas al procedimiento, o parte del procedimiento, pero que no deben trascender, y expresamente nos pidió a los letrados asistentes que esto quedara dentro de la Reserva Judicial. Bueno, los letrados... ¿Por si ha trascendido? Ahí está el problema. Los letrados de los golpistas, bastó que pisaran la calle para que hicieran todo tipo de declaraciones, que es lo que ha trascendido, y por tanto, mañana vamos a... Bueno, se ha presentado ya esta misma noche un escrito aportando todas las manifestaciones que han hecho medios de comunicación y solicitándole al magistrado que lo tenga en cuenta, los efectos de aumentar esa multa, porque es inaceptable. Es decir, esta gente no respeta absolutamente nada, no respeta ni siquiera cuando un magistrado está diciendo que hay consideraciones que deben quedar dentro de la Reserva, no quiero utilizar la palabra secreto, o sí de la Reserva de los profesionales que estamos en la sala. Se ve que les da lo mismo absolutamente cualquier consideración del magistrado. Con lo cual, si yo le pregunto si es cierto o no lo que han dicho estos abogados, que entre otras cuales no han querido que esta letrada declarase detrás de un biombo, que es como se había pactado y había pedido la Fiscalía, ¿usted no me puede decir nada al respecto? No, es decir, yo no... ¿Para guardar ese secreto? Yo lo que no voy a hacer es ni confirmar ni desmentir. Ha habido una serie de razones y motivos que son los que yo lo que sí puedo decir es que son motivos muy serios y además que no son la primera vez que ocurre. Es decir, desde que ha empezado este procedimiento hay determinadas personas que han tenido que poner de relieve situaciones delicadas como consecuencia de su actuación en este procedimiento. Estoy hablando de fiscales, estoy hablando de policías que han llevado la investigación, estoy hablando de funcionarios de la Administración de Justicia y hay cuestiones que son muy serias y realmente refuerzan algo que desde este momento, desde el momento número uno hemos mantenido. No estamos en un procedimiento normal, los que tenemos enfrente no son procesados normales, es una organización delictiva, son delincuentes, son delincuentes muy peligrosos, no han tenido ningún reparo en utilizar a los Mossos de Escuadra, a la fuerza pública y ponerle a servicio un golpe de Estado, no han tenido reparo de señalar y de perseguir a todo aquel que no piensa como él. Estamos ante auténticos golpistas, delincuentes peligrosos y por tanto cuando se toman medidas de prevención pues son cosas muy serias. ¿Es cierto o no? No sé si en este momento o en otro momento de la declaración o de la jornada hoy que Yarena ha dicho que a él le miran siete veces en cada esquina y que tiene que ir con cuatro escoltas en su día a día, en sus quehaceres particulares, es decir, que ha revelado algo que entiendo que desde Vox no lo han filtrado, no sé si se podía haber dicho o no, pero por lo menos saber si la literalidad de estas palabras son así, independientemente de quién la haya filtrado, porque desde luego que un juez declare, no sé si por empatía en este caso con un testigo, también es gordo que a Yarena tenga que vivir esto día a día. Bueno, pues yo lamentablemente tengo que decir lo mismo que antes, yo no lo voy a confirmar, tampoco lo voy a desmentir, me limito a decir que hay situaciones muy delicadas que se están produciendo tanto aquí como en Barcelona, esto ya lo tuvimos que vivir en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, son situaciones que hacen ver que no tienen reparos estos delincuentes en hacer lo que sea, y lo de menos ya va a ser saltarse las sentencias de los tribunales, lo de menos va a ser desviar fondos públicos, eso va a ser lo de menos, es decir, vamos a pasar probablemente a una fase en la que van a ir a la cuestión del ataque personal. Ya están en el ataque personal. Ya están en ese ataque personal. No van a ir, ya están. Ya están, ya han estado desde el principio, por eso la violencia es evidente, y por eso esta misma mañana registramos una querella contra el recién elegido presidente, Kim Torra. Vamos a ver, venga, odio, encubrimiento y conspiración para la rebelión, estos tres delitos, ¿por qué o en qué consisten cada uno de ellos o por qué sospechan o creen ustedes que los ha podido cometer el electo recién elegido presidente catalán? Conspiración para la rebelión porque desde, haciendo una explicación muy sucinta, conspiración para la rebelión porque desde su propio discurso de investidura, que es donde se supone que ha presentado, donde presenta un candidato, cuál va a ser su plan de actuación, ha dejado bien claro que va a seguir las mismas directrices del 1 de octubre, que va a dar cumplimiento al 1 de octubre, que va a declarar, su objetivo es la declaración de la República Independiente de Cataluña, con respecto a que considera que tanto la Constitución como las resoluciones no van a impedir, en palabras suyas, que se lleve a cabo la manifestación o la voluntad del pueblo de Cataluña. En cuanto al delito de encubrimiento porque se ha convertido directamente, así lo ha manifestado en un auténtico testaferro del director o el jefe de la organización criminal, el prófugo Puigdemont, al que considera que sigue siendo el presidente y al que ha ido a recibir instrucciones a Berlín, y que por tanto se convierte, según el tipo penal, en el encubridor cuyo objetivo es el auxilio a los objetivos del delito, es decir, al cumplimiento de los objetivos del delito, y dentro además del tipo agravado, que sería el abuso de funciones desde un cargo público. Y tercero, el delito de odio es evidente, todas las manifestaciones de este individuo se basan en manifestaciones xenófobas, racistas, vejatorias, hasta unos niveles inaceptables, vamos, de ninguna manera, de todo punto, de quien pretende ser un cargo público, de cualquier persona, pero más de quien pretende ser un cargo público. Es decir, denota un odio, una supremación, supremacismo, declaraciones absolutamente reprobables, y por tanto que incurren en el tipo penal de la incitación al odio por origen nacional. Es decir, todo el que no sea un separatista es, como diríamos en Alemania nazi, un maldito perro judío, en este caso un maldito perro español. ¿Dónde se han querido contra él y han pedido algún tipo de medida cautelar? Sí, nos hemos querellado ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es, conforme al Estatuto de Cataluña, el competente, sin perjuicio de que una vez admitida el trámite, si consideran que deben inhibirse por coincidencia en el delito, por coincidencia en los hechos, al Tribunal Supremo, pues podrán hacerlo. Y hemos pedido dos medidas cautelares que consideramos que son imprescindibles. La primera, la inhabilitación en sus funciones, porque no es de recibo que quien tiene claro y está manifestando una actuación para continuar o para concluir ese golpe de Estado pueda estar al frente de la Generalidad, pedimos la medida de inhabilitación y pedimos la medida de retirada del pasaporte, porque no queremos que vuelva a ocurrir, como ya nos ocurrió con Ana Gabriel, con Marta Rovira y con algunos otros, que se produzcan situaciones de fuga ante la justicia española. Quiero terminar con una cuestión. El presidente del gobierno, junto con él, como presidente del gobierno en primer lugar, como presidente del Partido Popular y el presidente del Partido Socialista, primer partido de la oposición, Pedro Sánchez, han suscrito un comunicado... Segundo, ahora le preguntaré por ello, pero déjeme concluir los frentes judiciales que hay, porque me gusta, debo preguntarle, por la decisión de la Fiscalía de Bélgica de tumbar esa euroorden de búsqueda y captura, de entrega de los tres consejeros, en concreto, que están fugados en Bruselas. ¿Qué le ha parecido? Porque acusan a Yarena, digamos, de un defecto de forma en la euroorden, pero sí que es verdad que si uno se lo lee detenidamente, los argumentos no se sostienen y trasluce que hay algo político detrás. Es evidente que un Estado como Bélgica, y hay que decirlo claramente, que ha sido el mayor refugio de terroristas, que ha impedido a toda costa el que se entregaran a terroristas cuando había peticiones de extradición, no es un Estado digno de credibilidad en materia de justicia. Pero es que además las razones que ha utilizado se caen por su propio peso. Si estamos hablando en defectos formales, en cualquier procedimiento, los defectos formales son subsanables. Es decir, deberían dar un plazo para decir, oiga, si debe usted aportarme una orden de detención nacional o debe usted aportarme mayor documentación, como sí ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Alemán y ha sido aportada por las fiscalías, pues para eso están los magistrados y los fiscales de enlace de Eurojust, que tienen precisamente la función de solventar todas las cuestiones. Aquí estamos hablando de unas peticiones por delitos gravísimos, delitos de rebelión, delitos de malversación, delitos de desobediencia, que deben llevar aparejado una respuesta mucho más solvente. Y alguien podría decir, bueno, y si no es posible la subsanación de ese euroorden, pues yo confío en que el magistrado vuelva a presentarla subsanando en una segunda petición, porque no dice en ningún sitio el acuerdo marco que una euroorden sea única y no se pueda. Es decir, yo entiendo que deberá discutirse, entiendo que la fiscalía lo va a recurrir y que si la fiscalía decide no hacerlo, el magistrado probablemente vuelva a presentar una petición de euroorden cubriendo los posibles defectos de subsanación. Pero no hemos visto todavía argumentos de fondo. Esto, curiosamente, cuando España es uno de los países que atiende más peticiones de euroorden del resto de los países europeos sin entrar en ningún tipo de estratagemas que al final se están convirtiendo en el mejor parapeto de golpistas. Bueno, y ya lo último, don Javier. Esa reunión que mantenían ayer Pedro Sánchez y Mario Narajoy en el Palacio de la Mancloa, mañana Narajoy ha citado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también para abordar, digamos, qué respuesta dar desde estas formaciones a este desafío separatista. Desde Vox no les parece bien aquello de vamos a intentar llevar un control más firme de lo que se ha hecho hasta ahora de las cuentas. Piden más. Claro, esto es que lo están pidiendo los mismos que nos han querido convencer. Primero, los mismos Partido Popular, Partido Socialista y ahora probablemente mañana Ciudadanos, los mismos que se estuvieron negando en los últimos dos años a aplicar el artículo 155. El Partido Ciudadanos dijo en boca de su presidente, eso es matar moscas a cañonazos. El Partido Popular nos acusó de que eso era echar más gasolina al fuego. Cuando se presentó por este partido la petición, de acuerdo con el derecho de petición, tanto en el Senado como en presidencia de Moncloa, hace dos años, fue reiterada pocos meses antes del golpe de Estado y se nos dijo que no se cumplían los requisitos, son los mismos que una vez que aplican un 155 absolutamente light. Un 155 de conveniencia para 55 días después convocar unas elecciones que no han servido para nada, más que para reforzar a los golpistas. Son los mismos que ahora, ante la opinión pública, nos dicen que hay que reforzar el 155. Y nosotros lo que hemos presentado ante los medios de comunicación y se ha remitido a Moncloa, es una escrito en contestación a ese ofrecimiento que han hecho otros partidos, en los que decimos, lo que debe hacerse es llevar a cabo, promover, iniciar los trámites de la reforma constitucional para añadir un punto segundo al artículo 6 que diga que todo aquel partido que en sus objetivos o por la actuación de sus afiliados tenga como objetivo atentar contra la unidad nacional, es decir, poner en riesgo la unidad territorial, la unidad nacional, debe ser declarado un partido inconstitucional. Y hemos tenido el cuidado de poner la misma redacción que el artículo correspondiente de la ley fundamental de Bonn de Alemania, para que cuando vengan a tacharnos de quesos de fascistas les recordemos que eso es lo que dice la Constitución Alemana. Y en segundo lugar, pedimos que en tanto en cuanto se lleve a cabo esos trámites de reforma constitucional, se aplique un 155 de verdad, con intervención en tres temas. Primero, los Mossos de Escuadra, realmente la dirección de la fuerza, que no se ha hecho hasta ahora. Segundo, de la dirección de todos los centros escolares a través de la Consejería de Educación, porque se sigue adoctrinando y se sigue utilizando, y en tercer lugar, la TV3 y los demás medios que forman la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Javier Ortega, secretario general de Vox, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches.